¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 9 de la cuarta temporada de nuestro Unplugged. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre ciertos temas y a veces dedicamos algo de tiempo a Loftopic. También sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify en Video, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, la que te dé la gana. Por supuesto, en nuestro canal de YouTube dedicado al podcast Topes de Gama Unplugged, que ya somos más de 50.000 suscriptores, que se dice pronto, y que hacemos estos podcasts en directo en nuestro canal de Twitch Topes de Gama. Así que nada, hoy es jueves 2 de marzo de 2023. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Sandergracia y a Antonio Bu, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hemos vuelto ya del Mobile World Congress, una de las ferias más locas que te puedes encontrar de teléfonos móviles y de tecnología en general. Y la verdad que traemos toda nuestra sabiduría, experiencia y carisma para desgranar todo lo que ha sido este evento. Vaya vez, ¿eh? Y la velada del año 3, ¿qué, Carlos? Uy, yo me interesa un poco de rebote, ¿eh? De los que van a partirse la cara. Luego, si queréis, hablamos un poco en Loftopic. Bueno, casi. Bueno, sí, venga. Lo dejamos para Loftopic. Sí, porque yo creo que se nos va a enrolar mucho esta historia así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y pues eso, lo que dice Antonio, Mobile World Congress, Post Mobile World Congress. Post Mobile. Buah. Que ha sido bonito porque ha sido, fíjate, que tres visiones vamos a tener. Antonio, rookie en el Mobile World Congress. Se estrenaba. Miguel ha estado en el Mobile históricamente. Este año no ha estado, pero ha sido el que ha hecho la mayoría de vídeos en formato vertical y horizontal. O sea, sabe todo lo que hemos probado. Y yo que llevo 12 años yendo al Mobile. O sea, tenemos como tres visiones. Está todo, ¿eh? De todo. Está todo un poco, ¿eh? Es muy bonito esto. Sí, la verdad que yo creo que podemos dar una perspectiva muy completa de lo que ha sido todo lo que ha sido esta feria y demás. Que es cierto que yo os diré ya de antemano que tenía expectativas muy altas porque me habíais comentado cuando fui a IFA que Mobile era otro rollo, etcétera y demás. ¿Se confirma? ¿Que Mobile es otro rollo? Está mejor organizado. Quiero decir, los alemanes, cuando diseñaron el tema del IFA, ¿qué pasó? Total, tío. O sea, ¿qué pasó? Yo creo, yo pienso que el IFA como tal inicialmente era un centro de tortura. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué? O sea, la concepción del IFA de Berlín de inicio, luego con el tiempo igual se dieron cuenta y dijeron, uf, quita, quita, esto no podemos hacerlo. Pero yo creo que el tío que lo diseñó pretendía que fuera un campo… Es que no hay por dónde cogerlo. Claro, es como… No te has sentido las distancias, nada, ¿no? Pero el orden, niveles, se cruzan… Pabellón 12 y al lado el 5. Y tú, ¿pero qué mierda es esto? 5.2. Sí, con los subpabellones y dices tú… Claro, tío. Es imposible. IMOBILE es un pasillo recto con cosas, ya está. Exactamente. Con cosas a los lados, fin de la historia. Y aún así, es bastante tocho. Incluso el pabellón 8, que está ya apartado a la mano de Dios, pues bueno, es accesible dentro de lo que cabe. Es accesible, ¿no? Bueno, la verdad que vamos a hablar hoy, por supuesto, de este Mobile World Concrete 2023, que ya ha terminado y que hemos podido probar, como decíamos, ¿no? Pues todo lo que se ha presentado. Y vamos a daros no solo quién ha sido, por ejemplo, el campeón del Mobile World Congress para topes de gama, sino las cosas también más curiosas y algunas anécdotas inéditas que ni siquiera Carlos sabe, que yo creo que van a estar bastante divertidas. Pero antes… Como le gusta, Antonio. Como le gusta, pero antes os tengo que traer la efeméride de esta semana, claro que sí. Y además coincide en día, que esto es poco habitual. ¡Oh! Ahora solo falta que esté guay. Y que esté relacionado con tecnología. Va a tener la dinamita, segunda parte. Termina el Mobile World Congress… Y empieza… No. Mierda. Y un día como hoy también terminó la vida de Steve Jobs. Ha estado un poquito duro, ¿eh? No, no terminó la vida. Lo he dicho mal. Realmente fue el día en el que Jobs hizo su última presentación en público, ¿vale? El 2 de marzo de 2011, que fue precisamente la del iPad de segunda generación. Ese producto que tú, Antonio, has criticado… No, el 2 no, el 1. Bueno, el concepto iPad, ¿verdad? Lo has criticado hasta que te has cansado. Y efectivamente fue el último, la última keynote presentada por el bueno de Jobs hace ya, pues, 12 años, ¿no? ¿12 años? Uy, sí, sí que ha pasado… Bueno, claro, es que hablas de un iPad 2 y obviamente es producto lejano ya en el tiempo. Miguel comenta que yo he criticado los iPads porque a mí, en primera instancia, me parecían cuatro iPhones pegados y no le veía utilidad. Pero es que esa frase… Vaya, 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 vaya visionario, Antonio. Claro, son cuatro iPhones pegados. Sí, y lo son… O sea, es que yo no me desdigo en eso. Es que, tío, es que la cara ya de cogerte del pescuezo ya y no llevamos ni cinco minutos de podcast, tío. O sea, ¿no me vas a decir ahora que el iPad… ¿En serio, tío? Hombre, es que a tono pasado es muy fácil todo, ¿verdad, Carlos? Que obvio inventar el puto Google, ¿verdad? Joder, macho. Es que, pero de primeras, o sea, a ti te cuentan la idea de, yo qué sé, de Facebook y yo diría, pues, oh. Pues vaya puta mierda, ¿no? O sea, vale, espérate, breve inciso. Vosotros, que sois tan visionarios, cuando os contaré la primera vez la movida de las bitcoins, no veo que invirtieseis, no veo que estéis nadando entre petrodólares. Aquí. Tú che, tú che. La verdad, vamos a correr un tupido velo. No invertí mucho, la verdad, todo se ha dicho. En fin, pues sí, fijaos, ¿eh? Cómo es la vida y coincide, ¿no? Ese 2 de marzo de 2011 en la última aparición, la última presentación, la última keynote del bueno de Steve Jobs con el iPad de segunda generación. La verdad que un producto un poquito sin más para despedirse, todo hay que decirlo, pero entiendo que él, claro, no manejaba esos tiempos. ¿Sabes por qué pasó eso? ¿Por qué? ¿Sabes por qué pasó eso? Porque en 2011, o sea, un día antes, nosotros nos estrenamos en el Moago Congress. Entonces yo entiendo que Steve Jobs comprendió que él podía retirarse del escenario público porque habían llegado unos muchachitos que se iban a encargar de cubrir la tecnología. Porque dijeron, bueno, ahora ya es el momento de irme. Qué bonito. Por cierto, palabras de Jobs en 2005, es decir, 6 años antes de morir, en el discurso de graduación de la Universidad de Stanford, tan famoso, ¿no? Dijo, literal, cito textualmente, lo tenéis aquí en la efeméride. Acordarme de que voy a morir pronto me ayuda a tomar las decisiones. Acordarse de que vas a morir es la mejor manera de evitar la trampa, de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para que no sigas a tu corazón. Tu tiempo es limitado, no lo desprecies. Ya ves, ¿eh? Sí, sí. No puede tener más... Yo es que esto tengo siempre... O sea, esto va a quedar muy feo porque voy a hacerlo un feo a alguien que ha fallecido y que obviamente es un personaje histórico. No, pero a mí me hace mucha... Que pide yo esta frase... Claro, no, es que no es faltón fuera bromas. Pero que me hace mucha gracia porque al final cuando... Claro, tú ves una historia de éxito como la de Jobs, que deja la universidad, que te cuenta toda la película de los puntos se unen al final del camino, etc. Claro, tú dices, hostia, yo voy a por ello 100%, porque te están vendiendo una historia de éxito. Pero lo que no te cuentan es toda la gente que habrá soltado frases célebres que la ha pringado 100%. Claro, todo esto como que motiva mucho, pero claro es como... Deja una frase ahora, Antonio, por si el día de hoy no falleces y te endiosamos. Uy, ay, 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 ay. Esto es muy guay. A ver. Pero guay, Antonio, piénsalo bien, pero del polo. O sea, piensa, piensa que en tu velatorio... Claro, que se habla esto. Te digo yo que vamos a pillar la tele de la oficina de Madrid 85 pulgadas y vamos a poner solo lo que digas ahora, Antonio. Solo lo que yo diga ahora. Hostia, hay mucha presión y muy rápido a ver... Estaremos ahí todos ahí, joder, era buen chaval y tal, y lo pondremos en pantalla grande. Bueno, yo voy a soltar mi una paja mental, que es algo así como que... Creo que hacerse mayor no es tener más responsabilidades, sino que más bien es tener la libertad de renunciar a ellas. No sé si me explico. Increíble. No he entendido muy bien a Santo de que... Yo sí, me ha gustado. Bueno, claro, no sé si tiene algún contexto de algo. No, no, no tiene ningún contexto. Es un punto de... A ver, a mí pedra, que es un poco explicado así, que... Joder, que conforme nos hacemos mayores, es que muchas veces lo que hacemos es nos agobiamos, porque al final tienes muchas más tareas, y creo que la gracia de hacerse mayor es todo lo contrario. Es decir, yo no le debo explicaciones a nadie. Quiero decir, más allá, obviamente, de... Apuntaba en el chat y hubiera molado que tu frase célebre fuera... ¡Pum! Tío, te vas a cambiar de tono en serio. Me cago en... Te podrías haber acabado con un poquito de fantasía. Pero bueno, Antonio, te querremos igual. Ahora estés donde estés, porque claro, esto continuará. Entonces, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Sí, así creíble, así creíble. Para eso... Así creíble. En fin, y con esto, amigos, claro que sí, pues ahora ya podemos dar comienzo oficial al episodio 9 de la cuarta temporada y vamos a empezar ya a desgranar lo que ha sido este Mobile World Congress, en el que, bueno, lo primero que os quiero preguntar es un poquito cómo lo habéis visto, ¿no? Desde vuestra perspectiva, cada uno desde un punto de vista diferente, lo hemos dicho, Antonio es la primera vez que va, Carlos ya ha ido muchísimos años. ¿Qué os ha parecido a nivel, evidentemente, ya no tanto de organización, sino de cómo está el evento a nivel anuncios, presentaciones, tecnologías, etcétera, etcétera? A ver, pues yo sinceramente, y a ver, entiéndase la palabra, me ha decepcionado porque esperaba encontrarme como mucha más fantasía, mucha más locura. O sea, yo en mi foro interno me imaginaba que iba a ir andando tres pasos un gadget mega loco, un holograma, que los hubo, por cierto, hubo hologramas. ¡Hubo hologramas! Hubo hologramas y creo que Carlos grabó, si no me equivoco, el tema de los hologramas. Sí, grabasteis hologramas y no os he informado, cago la leche. Pues grabaron el tema de los hologramas. Pero luego, cuando empiezas ya a ahorrar un poco, te das cuenta de que no hay tanta cosa, o por lo menos hay mucho… O sea, por ejemplo, el tema de gafas. Vi una cantidad de gafas. Absurdas, además. Absurdas, claro, que esa es el problema de la película. De decir, vale, macho, entiendo que es la nueva tendencia y todo el mundo quiere estar ahí. Pero es que no me aportan nada. Como que incluso la experiencia no era positiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, me ha decepcionado porque me parece que no ha habido tanta fantasía, sino que ha habido como dos, tres tendencias enormes. Todo el mundo te ha enseñado lo mismo. Y las cosas más fantasiosas es, pues eso, el Face ID de los perros, por ejemplo. Que es un poco, lo decía antes, lo más bonito, a la vez que la mayor basura que he visto en el mobile. Con todos los respetos. Yo te lo repito, Carlos. Sí, al final, sí que es verdad que el Moago Congress a nivel de presentaciones y de anuncios se ha ido diluyendo, ¿no? Y era la frase más repetida en la cual yo estoy hasta un poco cansado. Ya os digo, yo he estado, llevo un montón de años asistiendo, ¿no? Y sí que es verdad que todos coincidimos siempre diciendo que el mobile no es lo que era. Pero sí que es verdad que ha cambiado un poco la percepción, ¿no? Nunca ha sido una feria de presentaciones como tal, aunque las tuviera. Recordemos que ahí se presentaba en su momento lo último de Huawei, lo último LG, lo último de Sony, lo último de Samsung y, además, los caballos de batalla de cada uno de los fabricantes. Y Oppo también, incluso, ¿no? Todos, todos, sí. Al final, hace cinco o seis años, era el lugar donde presentar tu teléfono tope de gama, era el mobile. Sí que es verdad que eso ya no es así, ni de lejos, y ha habido fabricantes incluso muy, pero que muy importantes que no han presentado nada, véase Samsung, ya hablaremos de ello. Pero sí que es verdad que la feria estuvo petado de gente, casi 100.000 personas de asistencia. Y lo que quiero decir con esto es que igual nunca ha habido lanzamientos, repito, nunca ha sido una feria pensado por y para eso, pero sí que se está quedando más para negocio, ¿no? Que es para lo que realmente sirve esta feria, para que nosotros estemos ahí como unos pequeños invitados que intentamos rascar un poco lo que hay. Aún así, ya te digo, y siendo consciente de que ha habido muy pocos lanzamientos, tuve la percepción de que el mobile está muy sano y que había un montón de gente y que se respiraba una cierta ilusión. O sea, había, no por nosotros, pero se veía como mucha gente, mucho ruido, mucha presentación de cosillas, muchos corrillos de gente, por lo que te digo, igual no hay lanzamientos, pero si alguien pensaba que el mobile estaba muerto, yo creo que no es así, y lo digo con conocimiento de causa, que ya me he comido las ediciones de la pandemia, ¿sabes? Claro, o sea, se iba a decir, como que está claro que no es lo mismo que hace 5 o 6 años, pero luego hubo un bajón terrible en pandemia y ahora está, o sea, lo has visto claramente mucho mejor, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Con buen estado de salud, ¿no? Yo tenía ciertas dudas, digo, hostia, a ver qué pasará después de post-pandemia. O sea, a ver la gente con qué actitud viene, a ver los stands, a ver la gente cuánto dinero se gasta, ¿sabes? En la producción de todo lo que han montado. Y muy bien, la verdad que creo que volvimos a recuperar a nivel de infraestructura lo que ha sido siempre un mobile, y antes lo decíamos al principio del podcast, a nivel organizativo, yo lo digo siempre, yo estoy en un montón de ferias por diferentes partes del mundo y ninguna me parece que esté mejor hecha y mejor montada que el mobile, que no es poco. Totalmente. Yo, la verdad que a nivel de presentaciones y grandes anuncios, está claro que no ha habido gran cosa, ¿no? Podríamos decir. Pero sí que me parece, fíjate, casi el mobile de los prototipos. Es decir, se ha notado que las compañías tienen muchas tecnologías pues en investigación y desarrollo, ¿no? Y están muy a tope con muchas cosas que van a llegar, pero evidentemente la situación mundial hace que todo esto se frene, ¿no? Como hemos hablado muchas veces. Pero, sin embargo, sí que han querido enseñar esa patita de lo que está por venir. Hemos visto, por ejemplo, pues yo que sé, el enrollable Motorola, que luego hablaremos un poco de él. Hemos visto que si Xiaomi con unas gafas de realidad aumentada, virtual, mixta, bastante tochas. Como que mucha gente estaba enseñando ahí lo que está por venir y menos un anuncio ya de producto final, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte ha sido cuanto menos curioso. Es cierto que luego hablaremos, que vamos a hacer como un ratito dedicado a las cosas más curiosas que hemos visto en este Mobile World Congress y es cierto que hay cosas que dices, vale, sí, es curioso, pero igual útil no es tanto, ¿no? Y quiero aprovechar esta primera reflexión del Mobile World Congress, Antonio, para que nos contéis alguna anécdota que hayáis vivido en este mobile, que yo no sé si Carlos tendrá miles de anécdotas, evidentemente, de lo largo de los años, pero, Antonio, tú que has sido tu primer mobile, alguna cosa graciosita que nos pueda contar. A ver, así que se pueda contar yo lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Hay un momento en el mobile que hacemos la conexión en directo con un directo, obviamente, valga la redundancia. Claro, que nos metimos en Twitch e hicimos una conexión con vosotros que estabais en el mobile y lo enseñamos todo por dentro, ¿no? Efectivamente. Y el caso es que queríamos entrar a Nokia, al stand de Nokia. Nokia tiene un stand enorme porque hacía el reveal de la nueva logo logo. Que, por cierto, ¿qué os ha parecido el cambio logo este? A mí me mola. A mí me gusta el logo logo. ¿A ti no te gusta, Carlos? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque creo que tiene la… O sea… Vaya, no le gusta a Carlos Santangracia. ¿Sabes por qué, tío? El mohino. No será un hater. Porque parece que ahora tienes que cambiar el logo sí o sí y tienes que hacerlo de esa forma. Es del rollo, no puede ser de otra forma un logo hoy en día que no sea así. Y creo que Nokia, a diferencia de otras marcas, creo que tenía una marca súper reconocible, histórica. O sea, que me gusta. Sí, está guay, claro que está guay. Está guapísimo. Hostia, tío. Pero son todos iguales, tío. O sea, a mí me aburre que todos los logos sean idénticos. Te da igual que sea. ¿Kia? Eso es KIA, tío. El logo de KIA es muy el rollo. Es que no importa, tío. O sea, han perdido toda la personalidad, todos los logos en general. Y creo que Nokia, en particular, Nokia por la importancia que tiene, creo que tenía un logo y una tipografía y unos colores extremadamente reconocibles que a mí me sabe mal que lo pierdan. O sea, entiendo que ahora hay que cambiarlo, quieras o no quieras. O sea, quieras o no quieras, el logo tienes que renovarlo. Porque parece que si no, no eres moderno. Y no te metes en el de la versión. Se está calentando, ¿eh? Carlos se está... Se está calentando. Un poco, sí. Que no me toquen el escudo, ¿no? El escudo no se toca, ¿no? Pues, hostia, es un poco el debate, ¿no? Que ha habido en el fútbol, con todos los cambios de escudo que ha habido en muchísimos equipos. La Juve cambió, el Atlético de Madrid también hizo un restyling ahí raro. Y esto se habla siempre. Y yo la verdad es que, os soy sincero, ¿eh? Adoro el escudo clásico del Atlético de Madrid, pero cuando veo el nuevo también me gusta. Es decir, no veo yo el problema. Y es verdad que es más moderno. El fútbol son más diferentes todos, tío. Pero en esto y en coches son dos iguales, tío. Es de más de pertenencia, incluso todavía, ¿no? Con una marca de móvil. Vale, vale. Perfecto. Prueba inciso ya y ahora retomamos el tema de las anécdotas. Entonces, ahora, para hacer de Carlos Santangracia, ¿vale? El de… No, Antonio, es que tienes que abrazar los cambios y las novedades. Busca, por favor, Miguel. Busca, por favor. Yo no te he dicho eso. Busca, por favor, el primer logo de Nokia. Porque según la lógica de Carlos, en el año, pues la mierda que fuese esta, en el 1960, habría un Carlos Santangracia diciendo… ¿Pero qué mierda es esta? Ah, habría un primer Carlos Santangracia… ¿Es el pecado este? Sí, sí. Habría un Carlos diciendo es que han perdido todo, tenía una móvil súper reconocible. Toma, ¿qué? ¿Ahora qué? Guapísimo, tío. Ahí tienes una Nenke, joder. Está guapísimo. Es la bomba. ¿Ahora qué? ¿Tú te comprarías un teléfono con esos agrafiados atrás? Siempre. Siempre. La verdad que molaría bastante. Podrían haber recuperado el primer logo, fíjate. Haberlo hecho más moderno y por lo menos hubiera molado. Lamentable todo esto, lamentable. ¿Qué hacía Nokia, tío? ¿Lo sabes, Antonio? ¿Eh? ¿Sabes qué hacía Nokia? No, no sé a qué se dedicaba. No, no sé a qué se dedicaba. Hostia, Nokia. Quiero decir, Nokia son finlandeses. Sí. Ahí se llevaba el salmón, ¿no? ¿Qué decir, no? No, eso es Noruega, tío. Bueno, y ahí no, en Finlandia no. Hombre, a ver, no lo sé, pero es como si dices, en Portugal hacen paella. Pues a lo mejor hacen algo parecido, pero me ha sonado muy bien, en plan de a grueso modo, ¿sabes, Rayo? Creo que la materia prima la comparten, Noruega y Finlandia. El frío, el frío, el mar, todo, ¿no? Entonces, yo qué sé. Bueno, lo mismo hacían latas ahí de... Salmoncito ahumado, tío. No tengo ni idea. Yo sabía que tenía un logo mega loco, pero como les pasaba... Pues yo qué sé, Nintendo me imagino que su primer logo era una locura porque Nintendo creo que era una empresa que fabricaba cartas, si no recuerdo mal. O sea, de baraja. Sí, sí, de baraja. Pues entiendo que el logo de Nintendo de hace 100 años pues sería una movida con el Joker. Yo qué sé, ¿sabes? Nos hemos perdido totalmente ya. Vale, entonces, el anécdota... Ya no volverán a ver el Connecting People, el... Es verdad, ¿eh? Claro, ya no se puede, tío. Porque no se puede... Ah, mira, el Connecting People ahora es este. Uy, esto es muy bonito, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. De veras. El Connecting People... Una tuberca y un tornillo. No, 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 claro. El Connecting People es... Estás cargado de prejuicios. Es metaverso ya. Lo veis, hay todos los cables entrelazados. Toda la fibra. Claro, ya es toda la fibra óptica, tío. Ya no hay people ahí. Ya hay lo que hay... Ya no hay people, tío. Ya no es connecting people, es connecting cables. Claro. Oye, tío, pues yo no quiero conectar cables, yo quiero conectar people. Ahí lo tienes, ¿eh? No sé, tío. O sea, a mí el logo sí me mola. O sea, me parece que está guapo. Está guapo, está guapardo, sí. Pero es verdad que se parece... No sé, voy a buscar el de Kia, pero el logo de Kia... El de Kia es muy del palo. El del robo. Es genial, tío. El de Kia es muy, muy, muy del palo. De hecho, o sea, yo cuando lo vi también lo pensé. Hostia. ¿Lo tienes ahí? Sí, parece... Cortados por el mismo patrón, 100%. 100%. Eso estamos de acuerdo. Espérate que lo pincho para que lo vea la gente. Pero sí, son... Hombre, no es evidentemente exacto, solo faltaba. Pero es muy raro. Es de no se entiende bien cada letra... Pero ¿por qué no se entiende bien? Sí se entiende, pero me entienden, ¿no? Que cada letra es como el comienzo de la siguiente y todo eso. Un poco lo de Nokia. Han echado ahí el jueguito. Han hecho el jueguito. Claro, al final tenían que dejar claro que es Nokia, ¿no? Lo he leído en el chat. No me puedo. Lo siento. El grande Cente82 que lo ha apuntado. Yo creo que te llevas el comentario del año. Qué bien tirado, ¿eh? Qué bien tirado, ¿eh? Qué bien tirado. Madre mía, ¿eh? La gente de Nokia está diciendo mierda. ¿Y ahora qué? Pues otro reveal, ¿sabes? Otro reveal. Hemos perdido una gran oportunidad. Madre mía. Vale, Antonio, ¿qué pasó con Nokia, tío? Retomándole el Nokia. Bueno, en esencia, estábamos en directo y entonces tuvimos la genial idea de intentar colarnos aprovechando que tenemos... ¿Cómo colarnos? Porque ahí en el mobile todos los stands tú puedes entrar y ya está. ¡No! No, 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 no. Yo el primer día ha sido el día que más nos me han dicho, yo creo que en mi vida, de ir con... Te recordaba tus años de discoteca. Ni en esos, ni en esa época fue tan mala. O sea, ni en esa época fue tan mala. O sea, esa sensación de decir ah, venga, sí, no sé qué, pasar el código y decirme no... No, no, no tal. Acceso no autorizado. Claro, entonces yo iba cambiando la estrategia. Yo iba en plan de esto es una cuestión de actitud. No, no era una cuestión de actitud. Era una cuestión de estar registrado en ciertos eventos, en ciertas historias. Pero en mi furio interno yo pensaba, digo, no, no, yo voy aquí y me dejan pasar. Y no. Porque hay muchas marcas que tienen zonas privadas para que estés trabajando, que te pongan un café. Y yo quería ese café y no pudo ser. Querías el café gratis. En el caso, y volviendo al de Nokia, en esencia, estamos en directo... Nokia no se podía pasar. No se podía pasar. No se podía pasar a la zona central. ¿Qué pasa? Que, claro, yo ya sabía que no se podía pasar. Ya me habían rechazado una vez. Pero lo intentasteis en directo entrar por la puerta principal. Claro, intentamos entrar en directo pensando que un pavo grabando de un iPhone, que era Fede, sin nada más, y dos pavos con un micro, iban a tener suficiente entidad como para que el segurato dijese. Qué bien, evidentemente. Por supuesto. Por favor, adelante. Esto es el equivalente de ir con una escalera y un peto. Eso es. Eso pensamos nosotros. Obviamente, nos dijeron que no. O sea, había como tres azafatos de seguridad y luego un segurato a tocho y fue como, vale, no cuela. Y el caso es que ya cuando acabamos el directo y tal. Bueno, que de hecho os metisteis como por la puerta de atrás, ¿no? O sea, encontrasteis un resquicio para entrar en Nokia. Pero para llegar de ahí a la zona guay había otra segurata. Ah, que había otra zona más guay. Había otra zona más guay y no podíamos entrar. Vale, entonces, ¿cómo es la movida? Porque eso lo ha visto la gente en directo. Que sí, eso sí. Por eso, por eso. Entonces, ¿cuál es la anécdota? El caso es que, nada, cuando ya estamos recogiendo, porque yo ya metí aquí al transfer, estaba yendo como por unos pasillos del fondo y de repente hay un chico de seguridad más jovencito que me para y me dice, oye, ¿tú eres de Topes de Gama? No sé qué. Y digo, sí, sí. Y me dice, oye, que sepas que soy súper fan y que los que no te han dejado pasar a Nokia son mis compañeros y nos hemos estado descojonando de vosotros porque hemos visto el directo mientras comíamos. Eso es buenísimo. O sea, los seguratas de Nokia eran fans de Topes de Gama y estaban viendo el directo. Y se descojonaban, tío. O sea, se descojonaban. Pero cosas de esas son las que pasan en el mobile y obviamente, pues, nosotros, que por fortuna tenemos tanta visibilidad, pues, te encuentras este tipo de situaciones en las que tienes fans que te amargan la vida y la existencia. Nunca sabes que el segurata de Nokia te va a conocer y va a ser fan tuyo. Sí, y resulta que luego no te deja pasar. Para eso no quiero fans. Bueno, pues, Mobile World Congress efectivamente, pelín descafeinado pero con cosas interesantes. Y ahora vamos a analizar ya puramente la tecnología y vamos con una frase que quiero que me resumáis, no hace falta que nos tiremos aquí cuatro horas, pero sí que me parece interesante que la gente después de este Mobile World Congress sepa para topes de gama quién ha ganado el Mobile World Congress. ¿Qué fabricante creéis que es el que ha hecho mejor el mobile por presentaciones, por anuncios, por stand, por lo que os dé la gana? ¿Quién es el campeón absoluto de este Mobile World Congress 2023? Yo tengo el mío, ¿eh? Uy, yo creo que el que más revuelo causó, por lo menos por lo que yo viví. O sea, tu percepción desde dentro. Mi percepción desde dentro a nivel Antonio, o sea, yo no entro a valorar si la gente salió más contenta de un stand o de otro. Pero se armó mucho revuelo con Nothing y no enseñó nada. O sea, valga la redundancia. Bueno, han confirmado, han confirmado, entre otras cosas, el Snapdragon generación 8 para el Nothing Phone 2. Ya. Que no será generación 2. Yo tampoco lo habría dicho. Sí, sí, sí. Yo creo que también. Aunque, bueno, por ahí se comenta que es que ni ellos lo saben, que también podría ser. Podría ser. Pero yo creo que si hubiera sido clarísimo el Gen 2, lo hubiera dicho, ¿no? O sea, para mí fue, o sea, fue de locos, el feeling que yo me llevé es de locos, el stand de Samsung, el de Honor, el de Telefónica, el de no sé qué, el de marcas gigantes, el de Huawei. Pero el revuelo que se armó con Calpe y con una camiseta, macho. Ya, es verdad. ¿Qué es esto? O sea, a ver si encuentro la imagen de la camiseta. O sea, me llamó mucho, mucho, mucho la atención. O sea, más allá de eso, yo creo que, joe, yo destacaría mucho los fabricantes que sí que presentaron cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Honor, los Magic 5 nuevo, pues, oye, hicieron ahí, montaron su keynote, su historia y demás, que siempre yo creo que da un poquito de empuje este tipo de eventos. Aquí tengo la foto. Pero esta foto, la gente estaba loca. O sea, yo estaba en Qualcomm y la gente estaba loca y diciendo, pues, nada, aquí ya que me maten, ¿sabes? Que me maten. Para ti, entonces, es campeón Nothing por revuelo. Es que no sé si es campeón, o sea, pero yo creo que la inversión de Nothing frente al impacto que tuvo fue la mejor relación de todas. O sea, dijeron, fletamos a Calpey un billete en turista. O si hicisteis una foto con Calpey, de hecho. Sí, en el backstage, antes de hacerla esta, que nos lo encontramos y con su cara de alegría de… O sea, el que tiene cara de matar a gente. Do you mind if I stay here? En plan, detrás de la barrera y yo pensando, pues, hombre, a ver, no parece que estoy muy dispuesto a saltar, chico. Pero es lo que digo, o sea, que con lo poco que invirtieron, entre comillas, yo creo que generaron mucha expectación. Bueno, es lo que está haciendo Nothing, ¿no? Sí, sí, 100%. Humo. O sea, tiene… En marketing, de marketing, saben. Yo diré quién me ha parecido mejor, pero no ha habido un ganador. Yo pienso que no puede haber un ganador en este momento. Se raja. No, yo creo que es que no ha habido… No se moja. No ha habido nada suficientemente gordo, te diría Xiaomi, por importancia de cosas que presentó, pero ya las presentó de forma internacional, entonces no ha habido nada nuevo, salvo lo de las gafas que está guay, pero tal. A mí, por presentación un poquito gorda y por teléfono particular, el Realme GT3, creo que sí que es un teléfono muy interesante, sobre todo porque… por lo que viene a suponer, ¿no? Por los 240 vatios, un teléfono particular, un teléfono completo con una buena relación calidad-precio y que tiene una carga rápida muy espectacular, ¿no? Yo pensaba que el GT3 era el del Notch, el del Dynamic Island este y no es otro, ¿no? El del Notch es un modelo más básico, ¿eh? Sí, 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 por eso. Pensaba que eran el GT3, tío, pero no, este no tiene el Dynamic Island este. Y nada, yo creo que te diría Realme en la presentación me pareció como el teléfono como más gordo junto con el Honor, ¿no? O sea, fueron como los dos lanzamientos en mobile. Sí, a nivel móvil es sin duda. Porque por lo demás... Es muy pepino. Es muy bicho. Sí, 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 por eso, son los dos teléfonos como más llamativos teniendo en cuenta, repito, que Xiaomi lo había presentado ya de forma internacional y para mí lo catalogó un poco de forma independiente, pero es que por lo demás mucha gafa, algún wearable, algunas auriculares y poco más, mucho negocio y temas de, sobre todo, realidad aumentada, realidad mixta y metaverso. Pero yo a nivel, yo no puedo declarar un ganador porque no me parece que ninguno lo haya sido de verdad. Vamos, te digo Realme por decirte uno, por no quedarme... Entiendo perfectamente lo que decís, pero yo desde fuera evidentemente no he estado dentro, no he visto los revuelos o los no revuelos, desde fuera yo creo que el fabricante más importante de este Model World Congress 2023 ha sido Xiaomi. Yo sí creo que pese a que ya habían hecho su anuncio en China, al final ellos deciden en el Model World Congress hacer su anuncio internacional de Xiaomi 13 y 13 Pro con 13 Elite, que son evidentemente flagships en toda regla y además vaya pedazo de flagships, te llevan allí, aunque sea un maniquí, me da igual, pero llevan su robot Cyber One, te llevan el primer prototipo de gafas, que ya lo quisiéramos haber visto de otros fabricantes, que no debe ser fácil y además las gafas, que de hecho le dedicamos un vídeo, aparte de un short, de un vertical, le dedicamos un vídeo en topes de gama porque tenían una cantidad de tecnología que era absolutamente de locos. Evidentemente mostraron solo como la patita de lo que era y queda mucho por ver, pero desde luego la tecnología que mostraron, incluso te diría que Carlos, esto seguramente me lo puedas decir tú, me dio la sensación desde fuera que el stand de Xiaomi era más grande que otros años, ¿puede ser? Puede ser, puede ser y tiene todo el sentido del mundo porque Xiaomi es mucho más que teléfonos, cada vez más. No sé en qué punto llegarán en que sean más ecosistema que teléfono y no bromeo porque el catálogo de productos es tan grande al final que es abrumador. Entonces sí, hubieron muchos teléfonos para probar y sí, era muy grande por eso porque había un espacio destinado a televisiones, habían diferentes simulaciones de lo que pretendía ser como un hogar, ¿no? Donde hizo un story y se había como un pequeño baño con la báscula, con el cepillo, con la pintadora. Había otro que simula buena cocina que ya sabemos que tiene un montón de ecosistema centrado en eso. Sí, era un stand muy muy grande. Habían otros muy grandes, ojo. Hostia, el de Samsung para lo poco que presentó era muy tocho. El de Samsung siempre tiene un stand El de Samsung era muy tocho, Huawei tenía espacio muy grande. El de Honor era también bastante majo, ¿eh? Sí, el de Honor estaba muy bien, el de Nokia era enorme, o sea, ese pabellón en concreto que aunaba a los principales fabricantes es cierto que tenía espacios de locos. Luego te encontrabas cosas más pequeñas, más modestas, etcétera, pero en general yo creo que todas las marcas, pues oye, le metieron ahí... ¿Y Huawei no estaba en la misma? Estaba en el uno, estaba en el primero de todos que tenía como... Es que no sé cómo explicarlo, pero a lo mejor era la mitad de grande a nivel pabellón frente a donde estaba el resto, pero Huawei tenía cogido un 60% de ese pabellón. O sea, tiraron el resto, aunque les estén yendo mal las cosas en móviles, evidentemente sus otros negocios van fantásticos, pero al final es eso, ¿Y qué enseñaron? Poca cosa, entiendo. Pues no, poca cosa, o sea, por eso... El reloj este que hay para auriculares, ¿no? ¿Y qué más? El reloj este que a Carlos le encanta. El análisis de esto sale el lunes, que yo ya lo he grabado, y os vais a callar la boca. No, está el vídeo de primeras impresiones. Ah, vale, 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 vale. Yo solo quiero decir una cosa sintomática de esto, ¿no? O sea, era un stand grande, pero Huawei siempre había estado en el mismo stand que el resto de fabricantes. Ah, ¿en el Hall 3 estaba Huawei? Yo no me acuerdo en qué hall estaba cada uno. Siempre estaba con todos los demás. Y este año no. Estaba suelo. En el Hall 3 siempre está. Y el stand de Huawei, históricamente, si no era el más grande junto con Samsung, poco le faltaba. O sea, siempre había tenido uno de los stands más grandes con muchísima diferencia. Bueno, pues ahí está. Ya nos podéis dejar en comentarios o donde queráis por redes sociales para vosotros quién ha sido, ¿no? Este campeón del Model World Congress 2023, aunque evidentemente igual como Carlos no podéis dar un ganador absoluto. Igual preferís Nothing como Antonio o Xiaomi como yo en este caso, ¿no? En fin, y vamos a ver ahora, os vamos a intentar contar o resumir las cosas que para nosotros han sido más curiosas a nivel de tecnología de este Model World Congress, ¿no? Esos productos, bueno, que por H o por B nos han llamado la atención de alguna manera. Casi todas por B, ¿sabes? Casi todas por B, casi todas por H. Quiero poner la tablet esta que a mí me pareció muy loca, tío, para empezar, la Nubia Pad 3D, una tablet 3D, que esto me recuerda, tío, a cuando estaban empezando los móviles a Android y todo esto, tío, que salió el Optimus 3D de LG, ¿no? HTC sacó, o sea, pues me ha querido sonar, pero luego, realmente, Antonio, que tú que lo has probado, me dijiste que no estaba tan mal, ¿no? A ver, no, a ver, es que lo has introducido muy mal, No estaba tan mal, en plan de daba todo el asco. A ver, el caso es que la tablet esta, como funciona, explicándolo rápido, tiene dos cámaras en la parte superior y cuando te detecta, digamos que ajusta las imágenes que emite, entonces tú así lo ves. según la posición de tu cabeza, te genera un 3D, La teoría es, o sea, cuando te reconoce, empieza ya a meter sus algoritmos 3D y tú empiezas a ver cosas con profundidad. De hecho, Fede, cuando la ha probado, lo describe muy bien, ¿no? Que más que un 3D, como un astronauta que tú percibes todo, las sensaciones que había, a lo mejor, dos, tres planos de profundidad, pero no veías volumen, no veías como lo típico, en plan… O sea, veías una cosa delante, otra en medio y otra detrás, ¿no? Yo lo he comparado mucho con esa experiencia primigenia del 3D en los cines, con las gafas, como que se ve esa doble imagen y cuando ya te concentras mucho se ve ya esa sensación de profundidad. Entonces, está muy guapo porque es muy llamativo y es muy loco. O sea, sin gafas ni nada. Sin gafas ni nada. Ves profundidad, había un jueguecito que estaba muy bien hecho, lo aplicaban a películas, O sea, una peli, ¿tú te ponías un vídeo en YouTube? Y vomitas. Pero se veía en 3D. Se veía… No, 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 no. No cualquier cosa, era contenido que ellos tenían adaptado. Ah. Claro, entonces… Pero, o sea, claro, yo tenía entendido que esta tablet era capaz de transformar ciertos contenidos, entiendo, de 2D a 3D. Yo entiendo que habrá ciertas cosas que las pueda aplicar, pero todo el contenido que nos enseñaron era específico para la tablet para poder aplicar su tecnología. Estar apuntando en el chat que si es como la Nintendo 3DS, claro, igual ese es el paralelismo, ¿no? Es un poco ese el paralelismo, efectivamente. Mira, justo han dado en el clavo, mejor hecho a mi gusto, o sea, mejor hecho. Pero, bueno, que más allá de la anécdota, que sorprende, porque al final no llevas nada, como tú bien dices, y funciona francamente bien, y hay escenarios concretos donde mola un huevo, en el día a día, pues yo personalmente no lo termino de ver, ¿no? Es decir, más allá de la fantasía, no creo ni que esto pasase una tecnología que veamos en muchos fabricantes, es decir, no pasará a ser masivo. En el día a día no termino de verle la gran utilidad de decir, joder… ¿Esto tenía precio, Antonio? No, no me… Vamos, yo cuando pregunté no me dieron, pero también te diré que la persona que lo estaba enseñando era más como un promotor, un anzafato, ¿no? Que no me dio muchas specs ni nada, de hecho me dio un flyer. O sea, que tampoco sabía mucho cómo iba a la película, Lo que sí que tenían unos guantes así blanquitos. Ah, ¿sí? Super clean, ¿no? Todo super clean y servilletitas para limpiar, porque dije, ¿me das una servilletita para limpiar la pantalla? Que la tienes hecha una mierda. La tienes llena de mierda con tus guantes blancos. Pero fue muy llamativo, de hecho. O sea, la gente de ZTE presentó un par de cositas que dijiste, bueno, esto, las gafas locas… Bueno, estaba curioso, ¿eh? Bueno, Carlos, ¿tú qué curiosidad recuerdas? Yo me quedo con un producto que teníamos muchas ganas de probar, que hicimos un vídeo en su momento, hicimos un TikTok y a la gente le gustó mucho y es el sistema de seguridad de Oppo, el O-Health. Ah, hostia, es verdad. Sí, sí. El cacharrito este… ¿Cómo se llamaba? Oppo H1 o algo así. Oppo O-Health o Health H1, sí. Esto para quien no lo viera, al final es como si cogieras el ratón de Apple, el Magic Mouse y… Sí, que esto lo hablamos en el podcast pasado, yo creo, ¿no? Sí, claro. Vale, entonces, es que, claro, yo no me acordaba de qué hacía este bicho, ¿no? Pero ya lo pudiste probar y hace como muchas cosas bien, que están bien. Tiene un… Es un… En un solo dispositivo que como vemos ahí en el tamaño, como os digo, es un ratón prácticamente, tiene la capacidad de poder medirse parámetros. Igual no me acuerdo de todos, pero bueno, era frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, tensión, temperatura… La auscultación. Sí, la auscultación. Y la otra no me acuerdo yo tampoco. Y demás, ¿no? Entonces, y estaba muy guay porque pudimos probar prácticamente todos y la forma de interactuar con ellos era… Estaba muy guay. Es más, hoy es jueves, hoy salen los vídeos de esto en vertical de… Qué guay. De estos medidores y la verdad que me fue una grata sorpresa porque el termómetro funciona muy bien, te puedes escultar, puedes escuchar tu corazón, la medición de oxígeno, incluso nos dijeron que era muy precisa. Incluso la gracia de esto principalmente es la comunicación que va a haber entre el dispositivo y el médico, que es un poco la gracia. Claro, que tú le puedas exportar esos datos para que el médico los interprete de manera correcta. Que por cierto, ¿esto hay ya fecha de venta, precio o algo de esto? No, esto en China estará, veremos en qué mercados, yo creo que esto independe de qué país sepa, es difícil que simplemente… Qué pena, yo creo, pero sí que pude ver y confirmar las sospechas de que creo que tiene todo el sentido del mundo, sinceramente. O sea, creo que la tecnología tiene que estar al servicio de nosotros, no tanto para generar metaversos y demás que también, sino yo creo que la salud tiene un montón de sentido en la parte tecnológica que lo hemos visto en todos los wearables, cómo han virado muchísimos ellos a ser medidores de salud y de actividad y poder tener un cacharro así en tu casa y poder tener perfiles para diferentes personas, que el médico lo vea, que te pueda hacer algún tipo de visita, telemática, tiene todo el sentido y me gustó mucho, la verdad que una grata sorpresa. Qué guay, yo quiero, aparte de esto que estás hablando, quiero destacar un par de productos, ¿vale?, que los pudisteis ver ahí en vivo y en directo, estoy buscando imágenes, ¿vale?, mientras hablo porque así soy yo que no tenía esto muy preparado porque digo, a ver qué va saliendo, ¿no?, de curiosidades del mobile, ¿no? Pero una de las cosas que quería enseñaros evidentemente es el enrollable, ¿no?, de Motorola, lo diré, que lo tenían como en una vitrina y, claro, es un concepto de enrollable que igual no se nos había ocurrido, a mí por lo menos, ¿no?, es decir, siempre me lo imaginaba como extendiendo en horizontal rollo para aprovechar de un teléfono tipo tablet, ¿no?, de teléfono a tablet, pero esto se quedaba como en un teléfono de cuatro pulgadas, es decir, súper pequeño y cuando se desenrollaba la pantalla se iba hasta las seis pulgadas pulgadas y media que era bastante curioso, Es el concepto de la tecnología del enrollable aplicada al formato concha, entre comillas. Claro, es el enrollable concha. Claro, es el enrollable concha que es cierto que yo esto además me suena que lo hemos visto en alguna filtración hace tiempo, en plan de ver la imagen, tal, pero luego lo ves en directo y por un lado es muy espectacular, pero yo conforme lo he ido viendo más y más me parece que al igual que en el tipo libro me mola mucho la idea de enrollable, en el tipo concha no lo veo, o sea, no lo veo porque claro, lo que tú vas viendo es que digamos que el teléfono cambia de tamaño o la pantalla sube o baja en función de lo que tú estés haciendo, entonces... Claro, cuando tenías la forma de hacerlo de manera manual dándole doble toque o que lo hacía de manera automática según qué circunstancias, claro, tenías un vídeo en YouTube pantalla completa y entonces se desenrollaba, eso es lo que yo leía. Pero por ejemplo, el micro y la cámara frontal están ocultos, es decir, están en el panel trasero de esta imagen que es lo que no se ve, entonces tú te tienes que hacer un selfie, entonces el teléfono tiene que hacer... O sea, baja la pantalla para mostrar la cámara delantera o el auricular para llamada. Eso es, entonces como que me parecía que cada cosa que haga va a estar todo el rato como que lo he visto demasiado loco, es decir, me ha parecido demasiado complejo para utilizarlo, a lo mejor Motorola, obviamente si lo ha hecho por algo será, y luego la realidad es que funciona súper bien para el día a día, es rápido, lo que sea, pero yo me ponía en la situación de tengo que hacerme un selfie rápido y tengo que hacer... Claro, 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 claro. Entonces como que ya llegó un punto que dije, esto más allá de ser gracioso, no sé si tiene sentido, de hecho me gustó más la tablet. Que tenían al lado, que era de Lenovo, que era más un formato tablet enrollable. Una tablet muy grande, o sea, molaba bastante, a mí me moló mucho más eso. Tiene sentido. Yo creo que hay que tomarse esto como lo que es, o sea, esto es un prototipo y esto es una demostración de que la tecnología está ahí. Yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de intentar pensar que esto no es usable en el día a día. Simplemente es decir, oye, se puede hacer esto y esto ya... Porque contrapartidas tienen muchas y no viene a solucionar absolutamente ningún problema todavía. Pero bueno, lo han podido hacer y sobre todo yo creo que no me lo esperaba que lo hiciera Motorola. Es verdad que Lenovo lo vimos ya en el IFA, los portátiles plegables y demás. Es cierto, Carlos, que Motorola al final, cuando hablábamos de lo difícil que era hacer un plegable, esta gente lleva tres generaciones del Razer. Sí, sí, al 100%. O sea, que por lo que sea esto se les da bien, por lo que sea, el tema de pantallas con flexibilidad por algún motivo. Totalmente, tengo muchas ganas de ver el Razer nuevo. Estaba antiguo, pero no creo que falte demasiado. La cuestión es eso, que a mí se me quedó como una anécdota, que sí que es verdad que funciona, que aplicativos igual da más que verdaderos de cabeza que soluciones a día de hoy, pero sí que es verdad que es algo que ya existe, que hasta el momento veníamos escuchando enrollables, enrollables, enrollables. No se habían materializado y pensado en enrollables ahora me viene a la cabeza. Oppo no lo ha vuelto a enseñar, ¿os habéis dado cuenta? Es verdad, sí, el Oppo Fine X, tío, que nos dejó con la boca abierta. Lo tenía avanzado, ¿eh? Y se ha quedado ahí en nada, ¿eh? ¿Hablamos de 2020 o 2021? ¿De ese... ¿Cuándo me enseñaron? 2021. 21, bueno, pero dos años, ¿eh? Dos años y ahí está, Y nada se sabe, Cuidadito, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor por algo, ¿eh? Es que a lo mejor se han encontrado Claro, claro, que al final esto es, pues igual sí, se puede hacer porque como se podía hacer porque ya funcionaba, pero igual el paso entre se puede hacer a, vale, esto ya es realmente una utilidad práctica y es asumible a nivel de costes y demás, igual hay un mundo, ¿eh? Puede ser. Tenemos que pasar con los enrollables, ¿eh? Yo tengo la teoría que igual se quedan en medio camino de nada. Sí, puede ser, esa teoría yo creo que ya la hemos hablado alguna vez y estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. El caso que, hablando de esto, de tecnologías que enseñan los fabricantes y que no, y que luego no llegan a nada, Pues quería hablaros del OnePlus 11 Concept que lo estuvo probando Carlos, que, bueno, es este que tiene como un sistema de refrigeración líquida, ¿no? Que va como por debajo aunque se queda como visible, ¿no? Sí. Y, joder, no sé si visteis que a raíz de este teléfono nuestro buen Marcus Brownlee hizo un vídeo y esto me pareció muy curioso primero por lo que hablaba, ¿no? Y decía básicamente que había probado este teléfono, que lo había tenido ahí pues un par de semanas trasteándolo y tal y que esta tecnología es la bomba de refrigeración líquida pero que no funcionaba. Es decir, es decir, OnePlus hace un concept de un teléfono que mejora la refrigeración y no funciona. Es decir, es un concept puro y duro. Es lo que podría ser si en algún momento esto llega a funcionar, ¿no? Y entonces en ese vídeo, Márquez, se para a pensar y dice, oye, vamos a ver, igual basta ya de que los fabricantes nos enseñen, en plan, estamos haciendo cosas muy guapas simplemente para ganar marketing, pero que luego ni las van a aplicar porque ni siquiera son capaces de que funcione, ¿no? Y o si las llegaran a aplicar algún día seguramente serían carísimas. Pero ¿cómo que no funciona? Yo este capítulo me lo he perdido. Literal. O sea, yo lo vi, yo lo vi, pero no. O sea, es como se vería si funcionara, pero no funciona. Es decir, esa refrigeración no pasa por el procesador, no refrigera la GPU, absolutamente nada, es estética. Es decir, han recreado un concept full estética, ¿me entiendes? O sea, es que es tremendo, y es más, decía Márquez que según OnePlus, cuando funcionaba era capaz de rebajar la temperatura en un grado o un grado y medio. Sí, era dos grados en juegos, uno y medio mientras cargaba. Claro, que era como, hostia, y esas son las mejores previsiones de algo que actualmente no funciona. Mira, para la gente que lo entienda, esto es como si los coches estos locos que se presentan en los horones del automóvil, que parece un coche, pero ese coche no arranca, pues es del rollo. Vamos a imaginar cómo sería el coche del futuro y se veía, ¿no? El diseño, las ruedas por dentro y luego, pues no, eso es un coche, sí, pero... Que es cartón-piedra, claro, es atrezo, es escenario. Ya lo sabía, me ha parecido muy heavy. Es muy heavy, Me ha parecido muy feo, la verdad. Bueno, es que es un concept, no engañaban a nadie, esto es verdad. Ya, pero todos... No lo dijeron así de claro en la presentación, porque ahora te estás escuchando Miguel y yo en la presentación. No lo dijeron de esa forma. No, no, esto no es la presentación, lo que digo es Marcus Browley. O sea, yo no he visto, de hecho, la presentación. Pero él dice que esto funciona, o sea, que no funciona, que no funciona, o sea, que no funciona porque no puede funcionar, quiero decir, porque simplemente diseño... que este concept no funciona, o sea, es decir, que es un concept de refrigeración líquida que no está refrigerando. Pero que el sistema de refrigeración no existe. Exacto, que no refrigeran nada. Es tremendo. Eso en la presentación no lo dijeron, ellos en la presentación daban a entender como que eso estaba en el teléfono. Exacto, pues no, no, es fachada, es maquillaje. Me está pareciendo muy loco. Es muy loco, es decir, hemos hecho un concept de algo que no funciona. Claro, pero sobre todo porque es que yo creo que OnePlus aquí lo que ha hecho es decir, en ningún momento hemos dicho que funcionase, es decir, desde el principio el hype lo han generado con las imágenes, pero todo el mundo daba por hecho, yo por lo menos daba por hecho, que era un prototipo, no un concepto. O sea, para mí era un prototipo lo que yo entendía. De hecho es que otros conceptos ha funcionado, quiero decir, OnePlus en su día, no sé si os acordáis, hizo un concept del 8T, me parece que era, que la parte trasera lo habían metido con unos patrones con un cristal específico, no me acuerdo que se llamaba, que cambiaba de color, no, ese es otro, pero el que cambiaba de color, ¿cómo se llamaba? Era OnePlus 8T, a ver, creo que era. Pero que el caso es que yo creo que todos en nuestra cabeza teníamos que era un prototipo, que era algo funcional, que a lo mejor no se comercializaba porque no mereciese la pena o algo así, pero hacer una maqueta, que en esencia es lo que me estáis diciendo, me parece bastante heavy. Bueno, esto se ve fatal, pero es este, no sé si os acordáis. No sé si os acordáis de esto. Hostia, no me acordaba yo de esto en absoluto. Esto es una fantasía. Bueno, pues esto básicamente era, estos patrones de aquí eran un cristal específico, creo que se llama electrocrómico o algo así, que puedes seleccionar el color que te dé la gana y cambia en tiempo real, ¿vale? No es una luz, es físicamente el cristal cambia de color, ¿no? Pero esto funcionaba, quiero decir, el prototipo, el concept de esto, esto funcionaba. No había ningún tipo de sentido, pero funcionaba. Pero ahora, directamente como, bueno, ya para qué. Me ha venido a la cabeza, ¿os acordáis de las típicas cosas que cambiaban con el calor? Es decir, pues lo típico, como sé, pones tu dedo y en función del color que te salga eres no sé qué. Eso es lo que me está pareciendo ese OnePlus ahora mismo. La verdad, tal cual, tal cual. Habían unos calendarios que eran así, es verdad, con temperatura. Es verdad, con temperatura. Muy loco. En fin, algo más así destacable de nivel tecnológico. Quiero destacar, porque lo he visto en el chat y no me acordaba del NothingFoneFake. Ah, el NothingFakeOne ese, Sí, el NothingFakeOne. Hostia, ese me hizo mucha gracia, ¿eh? A mí me pareció precioso. Unihertz Luna, me parece que se llamaba. Madre mía, ahí copiándose el NothingFoneOne. O sea, yo, un pastiche. Si un iPhone 14 Pro se acostara con un NothingFoneOne, salía eso, tío. Es preciosísimo, o sea, es preciosísimo. Es tremendo, o sea, es decir, el módulo de cámara del iPhone es espectacular y luego toda la parte trasera es un bicho además de grande, de gordo, de tal. O sea, yo recuerdo que vimos la foto en Twitter de CalPay con los dos surfos y fue como vamos a buscarlo. Sí, sí. Y cuando llegó al stand digo, madre mía, era muy hermoso. es que todo mal, era todo mal, pero mal, 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 horrible. A mí le gusta a CalPay generar hype, porque puso eso en plan apuntaos esta, ¿no? Y salió con el Phone 1 y con esto. Y la gente ya, pues, nace en Phone 2. No, yo creo que era una mierda como un castillo, o sea, así hablando, claro, pero cuando lo ves dices, es que es peor de lo que imaginas. Hay gente que gasta dinero en esto, es que esto es lo fuerte. ¿Esto vende, de verdad? ¿Creéis? No, no es que vendan. No, no vendrán una mierda. Pero que hay gente que se gasta dinero en eso, tú sabes lo que cuesta un stand pequeñito aunque sea del mobile. Ya, que no pasa. Y desarrollar esto, ¿no? Para enseñar esto. Y toda la gente que habrá detrás para trabajar para esto. Pero escúchame, que esta marca, mira a ver si encuentras la web oficial, porque tenían... sí, estos son los de los teléfonos más pequeños del mundo. También. Pero ese también tenían. Eso es tan guapo. Tenían copias de BlackBerry, creo. Y luego, una locura que creo que era ese mismo stand que era, y esto a Carlos le va a gustar, que era como, en la parte trasera donde abría el módulo de cámara había como una smartwatch. O sea, te lo juro, era como una pantalla con la corona del reloj. A ver, estoy en la web de esta gente. ¿Qué tengo que buscar, Antonio? Es que tiene que haber, dale a colecciones que a lo mejor hay cosas. Los recién llegados. Yo vi unos que eran como un... Como en la parte trasera, como si tú integras a Cholón un smartwatch. Los pequeñitos molan, ¿eh? Los pequeñitos están. Hay por recogerlos. Esta gente está loquísima, tío. Esta gente pone aquí y vende de todo, ¿no? Le da igual un protector de pantalla que un teléfono que, no sé, tío, que es TikTok ese. ¿Alguien lo sabe? No lo sé, pero vamos a... Pero mira, o sea, puedes ver las BlackBerrys. Ah, sí, este es, este. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Ahí va, espérate, la he liado. Yo lo vi... Yo quiero uno. Vaya cuatro mierda, ¿eh? Yo quiero uno. Solo pude pensar en carros. Es lo mejor que he visto en mi vida, Antonio. Le falta que cuando estén los cascos. Guapísimo, tío. Así tienes un reloj, lo pones boca abajo y siempre tienes la hora. Guau, es espectacular. Mira, este es de los fabricantes que más cosas locas vi en un momento. ¡El campeón del Mobile World Congress Unigerts! ¡Guau, chaval! Innovación, amigos, ¿eh? O sea, una locura esto. Innovación pura. Está guapardo, ¿eh? Número uno del mundo, tío, ¿eh? Lo cogías y se desmontaba todo. Es que era de lo que os ha planteado. ¡Madre mía! ¡Qué increíble, macho! Bueno, pues estas son algunas de las cosas curiosas que hemos visto en este Mobile World Congress. Pues este era el nivel, quiero decir. O sea, ¿sabes? Era esto. Era esto. Concepts que no funcionan, teléfonos que se copian a otros. Bueno, sí. Se puede resumir así. Bueno, estaba bien. En fin, pues esto ha sido un poco nuestro Mobile World Congress 2023. Y ahora vamos con alguna noticia, ¿no? Que haya esta semana. Y más que noticias, quiero hacerme eco de un tema que parece que en redes sociales ha causado bastante revuelo y que de hecho ha tenido que hablar hasta gente importante, ¿no? De cara a todo este revuelo. Y el tema es el siguiente. Ha empezado a circular, pero con mucha fuerza, el rumor de que Apple paga dinero para que el iPhone sea más rápido que Android. Que esto, así dicho... Claro, esto es una sensacionalista, un poco. Así dicho, claro, desarrolla, ¿vale? ¿De qué se basa esta noticia? Bueno, básicamente en que, pues cuando sale cada nuevo teléfono, ya lo sabéis, están los famosos benchmarks, ¿vale? En este caso hablamos de uno muy famoso que es uno de los más utilizados que es Geekbench, ¿de acuerdo? Pues bien, Geekbench, la gente, el jolgorio popular, está diciendo que esta empresa está untada por Apple para que los iPhones siempre salgan muy superiores, en este caso, a los dispositivos Android, ¿vale? ¿Por qué dicen esto? Bueno, pues porque hay una serie de movimientos que son ciertamente extraños. Es decir, justo con la salida del iPhone 14 Pro Max, ¿vale? O del iPhone 14 Pro, Geekbench actualiza su benchmark, ¿vale? Pasamos de Geekbench 5 a Geekbench 6. Y, curiosamente, los datos de Geekbench 5 no daban tan ganador al iPhone 14 Pro Max y en la versión 6, pues lo dan rollo un 30% más de ganador. De hecho, tengo los datos por aquí para que los veáis porque me parecen muy interesantes, ¿no? ¿Cómo son, no? Y comparan, en este caso, el iPhone 14 Pro Max, ¿vale? El 14 Pro, perdón, contra un S23 Ultra, ¿de acuerdo? Entonces, en la versión antigua de Geekbench 5, fijaos la diferencia, ¿no? El iPhone 14 Pro gana, sí, pero en multinúcleo el S23 Ultra tiene 5.000 puntos y el iPhone 14 Pro Max tiene 5.500, ¿de acuerdo? Cuando actualizamos la versión del benchmark, el iPhone 14 Pro tiene de repente 6.500 puntos en multinúcleo y el S23 Ultra se queda en 5.100, que es un 6% más que antes, pero el iPhone 14 sube un 21% más de lo anterior, ¿no? Entonces, claro, ante estos datos la gente ha dicho, a ver, me parece muy bien tu estúpido benchmark, pero qué casualidad cuando sale el nuevo Bionic decides actualizar y al final un benchmark lo que hace, amigos, es poner a prueba del procesador con ciertas pruebas concretas, ¿vale? Es decir, pueden ser las pruebas que en este caso Geekbench le dé la gana, ¿no? Entonces, ha tenido que salir el CEO de Geekbench a decir que efectivamente en la versión 6 han modificado algunas cosas para, ¿cómo lo ha dicho exactamente? Que no quiero meter la pata, pero algo así como que en vez de mejorar, o sea, medir el rendimiento de cada núcleo, lo que han hecho es medir cómo se comunican entre sí esos núcleos, ¿no? Que casualmente, pues el ID6 Bionic aquí es claramente muy superior y no solo eso, sino que también han metido Benchmark D dentro del propio este de realidad aumentada donde Apple también es casualmente la bomba y de, bueno, de otra cosa similar, ¿no? Entonces, al final, claro, hay muchísima diferencia y parece que el iPhone 14 Pro Max es un 30% más rápido que un S23 Ultra cuando la realidad de lo que usamos en el día a día no es ni de lejos estos datos, ¿no? Esto es lo del Barça con el... esto es el caso negreira de Apple contra Android. Es un poco... Tenemos aquí a Joan Laporta Stinkook. Tiene pinta, Un poquito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Está untando aquí a gente, ¿eh? A ver, pero primero que se demuestren los pagos. O sea, no, ya... Claro, ¿dónde está la factura? ¿Dónde está aquí? A ver, yo creo que aquí hay como muchas películas a la vez, ¿no? Es decir, yo por un lado me imagino, esto desde el desconocimiento, ¿eh? Que la gente de Geekbench cuando actualiza su versión es porque se dan cuenta de uso o cómo se desarrollan las apps o lo que sea han cambiado y en vez de medir A o B se tiene que medir C. Esa es una lectura, tú aquí al jajas. Pero es que ahora te vas a sacar la otra lectura que es ¿de qué se queja la gente si pierde igualmente Samsung? O sea, yo quiero decir, que escúchame, que o sea, me estás diciendo es que me has cambiado las reglas... Pero ya se pone en duda los títulos que has conseguido, Antonio, esto es como el Barça. No, no, no. Ya ahora y la liga de 2019, ¿qué? ¿Pero a quién le importa esto, tío? Hoy día, 2023. Claro. O sea, me hubiera dado igual que hubiera ganado Samsung, Xiaomi, o sea, me da igual. O sea, ¿quién mira estas cosas? Hostia, tú, pues es que habrá alguien, puede. No, no, me refiero, sí, estoy contigo, estoy contigo 100%, el público en general esto se la pela infinito, yo me incluyo, por eso, entre otras cosas, en topes de gama nunca solemos utilizar benchmarks, porque no nos parece que representen el uso diario de un teléfono, pero sí que hay grandes abanderados de la verdad, está plagado YouTube, Di nombres, di nombres. No, no, sí, sí, di nombres, se van a cagar todos. No, pero hay grandes abanderados de la verdad, es que claro, miran el benchmark, las puntuaciones, no sé qué, le da cuatro patadas, hay gente que se basa, gente me refiero del mundillo de la tecnología, por supuesto, que se basa en esto como la Biblia, es que le saca 500 puntos en Antutu, es que fijaos, es el primer teléfono que supera el millón de puntos en no sé qué benchmark, que es que esto es lo que es. Acuéstate, claro que sí, es que esto luego lo pruebas y pones un S23 Ultra al lado de un iPhone 14 Pro y abres Instagram a la vez y son casi iguales, tío. Y son casi iguales o a lo mejor Samsung te abre más rápido, es decir, o sea, que es que efectivamente. Pero yo creo que al final, además todos hemos coincido en ello de forma, no sé si unánime, pero estamos de acuerdo en que Apple por norma general o incluso con procesadores menos potentes no tienes esa diferencia a nivel experiencia de usuario porque hay otra cara de la moneda más allá de la potencia bruta que es el software. Por supuesto. Entonces, al final es cierto que yo creo… Y todo, es decir, que te incluye en un teléfono. Claro, claro, que al final muchas cosas como para reducirlo a un número, que a lo mejor es… Que entiendo que en Geekbench tendrá utilidad para escenarios concretos y demás historias estoy 100% convencido porque si no, no existiría, no tendría desarrollo y no tendría continuidad. pero esto es como comprar un coche, es decir, no compras un coche solo por el motor, ¿no? Sí, claro, claro, es un poco eso. Por mucho que tenga 200 caballos y otro 100, pues bueno, lo compras por más cosas, pues esto es un poco lo mismo pero sí que es cierto que bueno, está ahí la duda, sobrevuela la duda de que es curioso que actualicen su versión para pedir otros parámetros diferentes cuando Apple saca su nuevo modelo. Yo este salseo te lo habría comprado más si en una versión hubiese ganado uno y en la otra otro. Ahí sería divertido, ahí sería bonito pero aquí… Joder, pero… No, aquí es como… Los datos son un cante. No, ya, pero aquí es como, mira, hemos ganado jugando al rugby, al fútbol y al deporte que tú quieras. O sea, da un poco lo mismo. Pero uno gana, Rafis por un 2% y el otro de repente gana por un 40, ¿no? O sea, es un canteo. Pero gana. Pues sí, cuánto menos curioso, en fin. Pues esta movida está ahí, dejadnos en comentarios qué opináis. Vale, vamos a hablar ahora de Samsung porque no ha presentado nada en este Mobile World Congress pero todos sabemos que se viene uno de los dispositivos que son más superventas del fabricante coreano cada año, ¿no? Y hablamos de la familia A. En este caso, tenemos que hablar del Galaxy A34 y A54 que se han filtrado prácticamente y no dejan pocas cosas a la imaginación. Entonces os voy a ir poniendo los diseños, ¿vale? Para que los veamos que yo creo que esto es el A... Sí, este es el A34, ¿vale? Que bueno, pues habitual, diseño con una línea muy parecida, ¿no? La de los S23 como es lógico, colores llamativos, etcétera, etcétera. Y el A54 pues que mejora un poquito en este caso por los marcos de pantalla, pues un poquito los feelings premium, ¿no? Y ahora, si queréis, hablamos un poquito de specs porque algo hay filtrado, ¿no? No sé qué esperanza tenéis a estos modelos porque se ha hablado mucho de que incluso podrían este año bajar mucho sus prestaciones para que no se canibalice tanto sus gamas, ¿no? En Samsung y que veamos un S23 Fan Edition, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo voy a basarme un poquito en lo que pasó el año pasado. A mí el A53 5G me parecía un teléfono increíble. Había cosas en las cuales perdía contra algún Realme, contra un Pixel. Incluso contra el de la generación pasada, ¿no? Contra el 52S. puede ser, pero era un buen teléfono y tenía un apartado fotográfico sorprendente. Era una de las mejores cámaras de su gama. Y por lo demás era un teléfono muy completo. Lo que te digo, no tendría lo mejor de lo mejor en nada, pero hostia, estaba muy bien. Sobre todo con lo que decimos siempre de Samsung y tiene un intangible importantísimo, sobre todo en este tipo de gamas donde hay algunos fabricantes que el sistema aperitivo no es especialmente bueno. Es la política de actualizaciones y el ecosistema que tiene Samsung. Y ambas son dos motivos más que suficientes para comprarse un A54 en lugar de comprarte un Xiaomi, un Realme y un Oppo. Sí, porque tiene un ecosistema cojonudo y si llevas utilizando Samsung un montón de tiempo eso tiene un peso relevante. A mí a nivel estético me gustan, a nivel de hardware suelen ser correctos y me extrañaría que no siguieran apostando por el apartado fotográfico como han hecho hasta el momento, entonces yo creo que van a ser teléfonos interesantes y que tengo un montón de ganas de ver sobre todo porque en la gama media hacen falta estos referentes porque estamos viendo muchos teléfonos de gama alta, hemos visto los Xiaomi, hemos visto el Honor, hemos visto el OnePlus y demás pero empiezan a faltar ya renovación de los típicos teléfonos de 300 euros y es donde ahí el A50 y pico entra perfectamente. A mí me ha sorprendido por diseño, es decir, esto lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, la gama A51, A2, A3, A4, etc., es una gama que Samsung cuida mucho porque sabe que es muy importante para su negocio, es el teléfono más, como decimos siempre, para de 0 a 99, da igual, es el teléfono que digamos es accesible para todos y me sorprende mucho el diseño, que bueno, a lo mejor es cierto que en los últimos años ya han apostado por ello y de cara a esta generación entiendo que sí, que van a seguir mejorando este tipo de dispositivos, tanto a nivel de hardware como lo que comenta Carlos a nivel de cámara. De hecho creo, si no me equivoco, que esta es la familia con la que hacen el evento ese vertical que nosotros hablamos y en ella se hizo mucho hincapié precisamente el año pasado en el tema de la cámara, de los selfies, de no sé qué, como dándole mucho bombo a cosas que a lo mejor para una persona de a pie tienen mucho peso, a lo mejor no necesito un Snapdragon 8 Gen 2. De hecho, ya os digo yo que se rumorea que va a tener un Exynos 1380 que no sé ahora mismo ni cuál es y entiendo que va a estar en rendimiento bastante por debajo de un Qualcomm habitual etcétera, etcétera. Sí, pero para ese uso de una persona normal, seguramente sea un teléfono que cumpla con creces y luego tiene ese intangible que habla Carlos de la marca detrás, tanto por el tema de política de software que es muy relevante, como por el hecho de decir, es una marca gigantesca porque da una confianza que para bien o para mal, otras marcas no lo dan. De hecho, nos lo apunta Pablo en el chat dice, yo a mi padre el otro día le di la opción del Pixel 6a o el Galaxy A53 al mismo precio y me dijo que, no, no, el A53 porque es Samsung. Claro, claro. Y lo conoce, conoce cómo va y eso tiene un valor importantísimo de verdad, o sea y eso se consigue solo siendo el líder durante una década casi. Entonces claro, es que ese peso está ahí y en la confianza de la gente y en el conocimiento de marca y que lo están haciendo bien, de verdad. Sí, es verdad que son buenos teléfonos. Haciendo buenos teléfonos. No serán los mejores, pero están haciéndolo bien. Estoy de acuerdo. Creo que se merecen ese reconocimiento que están teniendo últimamente. Total, deberíamos de verlos antes de verano, entiendo, ¿no? El año pasado fue antes de... Es que ya no me acuerdo. Es que no recuerdo, Carlos. ¿Tú recuerdas el lanzamiento de los A? No me acuerdo, tío. Pero es que también como de hecho las versiones S intermedias y todo el rollo... Es que yo ya tengo un poco de batiburrillo con este. Sí, hay un poco de jaleo. Sí, porque hicieron el 52S, que lo está diciendo Antonio. No sé exactamente. Yo no sé cuándo, pero sí, yo por timings... Mira, la 53 5G fue hace meses, que le hiciste en Madrid. O sea, que está cerquita, ¿no? de renovación. Antes de verano, sí. 3 de abril. Está cerquita de renovación, pues deberíamos de verlo prontito, porque luego ya sabéis que en verano sí que vienen con los plegables y todo el rollo, ¿no? O sea que... Sí, igual lo vemos pronto, ¿no? Estos A54 que desde luego van a ser, pues probablemente un año más, uno de los teléfonos más vendidos del mundo, sin ninguna duda. Vale, y de Samsung... Venga, os dejo elegir entre dos noticias, ¿vale? Y cerramos aquí y hacemos un poquito off-topic. ¿Qué queréis ver? ¿El OnePlus Ace 2V o... charlamos un poco de lo de TikTok o de las IAS? Venga, entre tres noticias. ¿TikTok? ¿Qué quieres, Carlos? Es lo más masivo, tío. Es lo más masivo. Pues venga. Vale, pues dale. Ojo con esto porque TikTok... TikTok, ¿eh? Vuestro TikTok, sí. Nuestro TikTok donde tenéis que seguir a tope de gama. Ha anunciado que establece un límite de tiempo de pantalla diario de 60 minutos para usuarios menores de 18 años. Es decir, esto no es una limitación del padre o la madre, no. Esto es una limitación del propio TikTok a menores porque igual... Igual se os ha ido un poco de las manos, ¿no? O sea, quiero decir, eh... Hay gente... Claro, esto... Bromeamos siempre, ¿no? Es que te pones a ver TikTok y te pasan dos horas que dices que ha pasado, ¿no? Pues es un poco esto aplicado al extremo. Fijaos, para que una compañía como TikTok... ¿En todos los países, tío? No lo sé, no lo sé. No me he profundizado tanto en la noticia. Me ha parecido tan llamativo el titular que... Que, joder, ha sido... Ha sido clave, ¿no? Pero, fijaos, ¿no? Que siempre bromeamos con estas cosas, pero para que sea el propio TikTok el que establezca este límite, la cosa ha tenido que pasar cuatro pueblos del límite, ¿no? A ver, es que... No lo sé. O sea, de verdad que a mí este tipo de cosas... O sea, lo estoy viendo un poquito más así por encima y entiendo que es algo que puedes como configurar, modular un poco en la medida de lo posible, porque entiendo que al final cada persona es un mundo. Pero... Yo no sé vosotros, pero yo muchas veces me he intentado configurar en el teléfono móvil lo típico de salud y bienestar. En plan de, oye, pues quiero que me... A ver, el bienestar digital este, ¿no? Vete a dormir, no sé qué. Y el teléfono te avisa media hora antes. Claro. Ponme un límite de tiempo de pantalla para Instagram de... Ya me ha servido, pana. A la mierda. A mí me salta el aviso. Total. Antonio, es hora de irse a dormir. Eso lo dirás tú. Esa es tu opinión. Vale, esa es tu opinión. Es móvil de mierda. Tú no me mandas a mí, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que este tipo de medidas están muy bien sobre el papel, pero que la realidad es que no. O sea, que los perfiles esos de estoy en el trabajo y me desactiva las aplicaciones... Aquí hay que ver lo fácil o difícil que sea crearse una cuenta como mayor de edad sin serlo, ¿no? Sí, y luego el debate es si realmente pueden hacer eso, ¿no? O sea, pueden decir ellos sobre una persona que no son sus tutores sobre qué... Bueno, es su aplicación, quiero decir. Hace lo que les sale de luego. Y también me cuesta creer que lo hagan, ¿eh? O sea, Instagram y todo esto tenían un... Tenías que ser mayor de 14 años, me parece, ¿o no? Para crearte la cuenta, sí. Para crearte la cuenta, sí. Para crearte la cuenta, sí. Pero ellos se van a tirar piedras sobre su tejado. Ellos van a limitar... A mí esto me parece una declaración... Esto me parece un triple. Una declaración en plan... Que luego no... Que luego no... Que luego no creo que lo hagan, ¿eh? Me costaría mucho, pero esto también viene un poco con la acción de la relación que tenían con el algoritmo. Depende, ¿no? Donde se visualice. Siempre se decía TikTok, recordemos que es en China. El algoritmo para China. Los vídeos que muestran, sobre todo a la gente joven, es diferente. Es como muy aspiracional. De gente a nivel de estudios, de emprendimiento. De ser los mejores en su... En su... En diferentes ramas. Y en otros mercados, sobre todo en el estadounidense y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos pues lo que te sale en TikTok que sale de todo pues es mucho menos aspiracional, ¿no? Es mucho más puro entretenimiento. Y se hablaba un poco que TikTok era como un pequeño caballo de Troya metido por parte del gobierno chino para que Occidente estuviera un poco despistado lo cual a mí me sorprende. Cero. Me le estás dando credibilidad, en serio. Me lo creo al 100%. Pero macho, o sea que me estás... Saca el gorro de papel de plata para el 5G. Pero Carlos, escúchame. No me sorprendería en absoluto. ¿Sabes cómo se desarticula toda esa película en un momento? Adelante. A ver si YouTube e Instagram en Reels y Shorts están mostrando discursos académicos en su contenido. Empresas norteamericanas que están mostrando entretenimiento basura a sus propios ciudadanos. Me parece bien. Claro, pero no tiene ningún tipo de sentido. Pero eso no quita porque China intente. Que los propios americanos sean imbéciles pero es un poco como el decir... O sea, pero es que creo que la lógica es al revés. Es decir, TikTok... Yo no sé si existe o no existe esa película. Es decir, yo la única vez que he probado TikTok chino ha sido con un Oppo que nos dejaron aquí. Sí, que tenía la ROM china y te viene ya instalado. Efectivamente. Y me salieron recetas y dije, pues ni tan mal. Bueno. ¿Y la primera vez que probaste TikTok en España, ¿qué te salió? Un baile... No, no. Tetas. Tetas. No, no, no me acuerdo. Fuera de ver más. Pero a donde quiero llegar es que no será más lógico pensar, decir... Bueno, YouTube está mostrando entretenimiento puro. Instagram está mostrando entretenimiento público. Está claro que a esta población de aquí llamada Estados Unidos les interesa el entretenimiento puro. Y para competir con ellos tendré que mostrar ese tipo de entretenimiento. Sí, es lo mismo. Es una forma de verlo también. Es una forma de verlo. Yo, siendo una aplicación china y las relaciones que tienen los gigantes chinos con el gobierno chino... Es que claro, es que está todo abierto. No, me sorprende... Nada. Yo no... Nada, de nada, de nada cuando estamos metidos en una guerra entre el número uno mundial que hoy en día es China y una nueva guerra fría a nivel tecnológico y demás. O sea, en su momento fue el espacio y hoy en día son las nuevas tecnologías, son tal... A mí no me sorprende, de verdad. A todo esto. 60 minutos. Mucho, poco está bien. TikTok. A mí me parece muy poco, tío. Muy poco, porque yo veo los hábitos... Tú pasas más de una hora. Nuestros casos... No, en TikTok no. Claro, ¿no? Por eso. Instagram, sí. Vale, entonces... Fuente en TikTok, solo TikTok, de vídeos cortitos y chorras o no chorras o de súper educativos, pero 60 minutos, ¿cómo lo veis? Yo no uso TikTok. O sea, quiero decir, más allá de tenerlo por obligación o por trabajo, más que nada, pero a nivel personal no lo consumo. O sea, no es... O sea, entiendo, soy el primero que se puede tirar ahí tres horas, pero no me aporta nada. O sea, quiero decir, no me aporta a nivel de... Que prefiero otro entretenimiento antes que el entretenimiento de TikTok. Sí, no, yo también, pero no sé. 60 minutos, la verdad, yo no lo veo tampoco, tío, para un menor. O sea, quiero decir... O sea, yo tampoco lo veo mal. O sea, 60 minutos, tío, es... Me pongo 10 minutitos ahora, luego le pego 20 y luego por la noche antes de acostarme me pego ahí otros 30 minutos. Pero tú piensa que un niño está todo el día con el móvil, tío. Pero es que no tiene que estar todo el día con TikTok. No, pero sí, pero si su móvil es TikTok, ¿qué va a hacer si no es en el móvil TikTok? ¿Jugar a algo? ¿Si no? Pues que se vaya a los shorts en YouTube, en Top de Gama y ya está, ¿no? No, pero que en el fondo, o sea, a ver, o sea, entiendo que el número, bueno, si fuese en 60 o si fuese en 90 a mí me daría lo mismo. Quiero decir que en el fondo entiendo que en un caso ideal, fantasioso y demás, pues un niño de 12 años, ponte. 12 vale, pero claro, de 17. Vale, pero es lo que te digo. O sea, yo entiendo que tiene cierta flexibilidad de portal, cómo se veía la interfaz y todo el rollo que podías como configurar límites. Perdonate, justo lo quería encontrar. ¿Has visto tu tiempo de uso? Los niños le dedican, niños, ¿eh? 80 minutos de media. Y es curioso porque dicen, mira, en el año 2019, 30 minutos de media, en el año 2020, 65 minutos de media y en el año 2021, 80 minutos. Sí, no, pero sí, está claro que conforme pase el tiempo más le van a dedicar, ¿no? Pero, o sea, que no me parece como que digas, es que es un tipo de entretenimiento que le tienes que dedicar cuatro horas para disfrutarlo. No, no, es que es todo lo contrario. Es precisamente que en pequeñas dosis funciona muy bien. O sea, es algo que no necesitas. Pero no sales, Antonio. Precisamente porque no lo usas. Entras y no sales. Claro, no sales. O sea, es extremadamente difícil ver cinco minutos. O sea, si tú piensas que en cinco minutos ves 100 TikToks, puede ser, lo jodido es que es imposible que te esté cinco minutos. No, pero si yo, o sea, lo he utilizado y he tenido ese punto de lo que decís de repente. Agujero negro. Que ha pasado, claro. Agujero negro. que 100% si entiendo la mecánica de este tipo de contenidos, porque al final son contenidos que es estímulo, 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 y tu cerebro no para. O sea, está todo el rato diciendo más, dame más. Pero que desde el otro lado es, o sea, lo que yo me refería es que cuando tú haces algo de entretenimiento, Carlos, no estás, por norma general, cuatro horas continuas haciéndolo. Es decir, estás a lo mejor viendo una peli que sería lo más largo que haces de forma exclusiva, pues dos horas. O a lo mejor estás, me elemento, te vas al gimnasio y te vas una hora. Pero que estás hablando de niños de menos 18, Antonio, no hay ni pelis ni gimnasio, tío. O sea, su vida es meterse en la habitación y meterse con el móvil. Que lo veo yo con mi sobrino. No sepa, no, Antonio. Es el móvil, es el teléfono. Pero que lo hagan, pero claro, claro, si yo aparte me imagino que es así, pero que me refiero que precisamente si existe esa medida es porque no deberían de estar cuatro horas en TikTok. claro, total. Claro, o sea, que ese es el punto de toda la película que entiendo que la idea es, oye niño, está bien que uses TikTok o lo que tú quieras o lo que te apetezca, pero también hay más cosas aparte de esto, o sea, tienes amigos con los que puedes hacer cosas, o sea, tendrás que hacer deberes, familias, yo qué sé. Bravo, bravo TikTok, de verdad, bravo, bravísimo, bravísimo, 60 minutos, chavales, haber estudiado, coño, haber tenido ya 19 años, ¿qué me estáis contando? Ya está, a estudiar y a callar la boca, que yo no soy padre, Carlos, se acabó, se acabó. Claro, es decir, tú a Oliver, ¿cómo vas a gestionar esto? me asusta. Claro, o sea, tú a Oliver, si de repente estás todo el rato con el móvil, si estás dos horas viendo TikTok, ¿qué? Claro, ¿qué? ¿Qué hago? Pues eso te estoy preguntando a ti. Antonio, que soy padre primerizo, no tengo ni idea, Pero, pero, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, si le veo un día jodido con ojeras al niño, que luego a los tres meses me saca, suspende todas las asignaturas, pues le diré, se acabó el TikTok. Ahora, si me saca todo sobresaliente, pues diré, venga, chaval, para adelante. No sé, ¿cuántas horas quieres de TikTok? 27, 27, la que haga falta. Pero imagínate que, o sea, yo qué sé, algo que a ti te apetezca mucho, en plan de, vamos a jugar al fútbol. No, pero fui a estar con TikTok. Ya, tío. ¿Qué? Pero eso te va a pasar. Pero le pasará más adelante, ¿no? Sí, pero al final yo esto lo estoy viendo con mis sobrinos y al final es jodido, ¿eh? Yo no lo sé. A lo mejor me pongo con él. Venga, ¿ha visto este TikTok? No lo sé, no lo sé. Es complicado, es complicado. Yo no sé si hay una solución fácil porque la teoría de ¡cojo un libro! Eso ya no vale. O sea, eso ya no vale. Entonces, no sé yo qué solucione que darle, porque yo lo veo, te digo, mi hermana y tal y es frustrante porque no sabe muy bien cómo afrontarlo. Así que, bueno, puede tener sentido. Sí, En fin, pues gracias TikTok para los padres, tío, así no es culpa de los padres, es culpa del TikTok este, tío, que están locos perdidos, los chinos que nos quieren liar y ya está, tío, y se acabó. Echamos balones fuera, que esto siempre se nos da bien y se acabó. Bueno, lo que se acaba también es el podcast, este episodio 9, cuarta temporada. ¿Queréis despediros con algún off topic? Creo que Carlos, ¿te vas a declarar? ¿Queréis hacer off topic hoy? ¿A tu crush? No, bueno, yo es que estoy emocionado, chavales, yo les vengo diciendo ya. Este sábado yo tengo el encuentro de exalumnos de mi colegio que hace 20 años que no veo al 90% de la gente que va a venir, entonces estoy, está guay, estoy como bastante nerviosillo. Sí, o sea, pero había alguien que te apetecía, ¿no? Especialmente. Bueno, claro, piensa que veré a mis amigos de la infancia, veré a la chica que me ha gustado. Tengo una foto de archivo, ¿eh? Tengo una foto de archivo de lo que va a ser. Miguel se refiere a… ¿Veis a Carlos ahí a la izquierda? O sea, este, No, no. ¿Va a ser un poco de este rollo o tú crees que va a haber cálice? Un poco más jóvenes que esa gente, pero yo sí que tengo fotos mías del cole, tío, que las pasaron por el grupo y se me ve a mí de chinorri. Bastante guay. Sí, que está guay, ¿no? Pero, a ver, yo creo, o sea, bueno, no sé, tú entiendo que están las más fichadas, pero que los mismos están en la mierda. O sea, esta gente… Te da miedo, te da miedo que haya gente que esté muy en la mierda. O sea, no miedo, pero bien por ti. Miedo, es su problema, ¿no? Claro, claro, o sea, bien por ti. Yo, mi único aliciente es decir, bueno, yo han pasado 20 años y aún estoy medio bien, quiero decir, o sea, no sé cómo estará el resto, no tengo ni idea, pero, hombre, es que son muchos años, entonces, bueno, un reencuentro bonito. Un reencuentro bonito e inesperado, pues sí. Yo lo sigo viendo como muy locos. Son muy mayores. Yo quiero ser este hombre. Carlos, que yo creo que hay gente con tu edad que está mucho más en la mierda que tú. Claro, Carlos es un poco este, no se aprecia fatal, ¿vale? ¿Qué dices Antonio, desgraciado? Si estoy increíble, es que sois unos cabrones. Pero qué loco, pero qué es justo. Esa gente son mucho más mayores, eso sería si yo hiciera una de esto del cole con 50 palos. Que tiene escote y está en forma, mírale. Pero, a ver, Carlos, es que te lo estás tomando al revés, que estamos hablando totalmente del contrario, es decir, es que tú das, a ver, es que vas a estar mal, lo diga como lo diga, joder. No, a ver, que me refiero a que tú das por hecho que todo el mundo va a estar como tú y yo te digo que no, que yo creo que van a estar más en la mierda o habrá alguno como tú, alguna como tú o lo que sea, o mejor. Puede ser. Pero que creo que el grueso van a estar peor. Pero, claro, aquí la cosa es, tu crush, Carlos, tu amor platónico del colegio. No me hacía ni caso. Pero estaba con alguien ya. Pero ¿sabes si alguien... Estaba casado y con hijos. O sea, ¿hace cuánto no ves absolutamente o sabes absolutamente algo de esta persona? Muchos años, no sé decirte, 10 años quizás. O sea, no sabemos si ha envejecido bien o mal, ¿no? No, no tengo esa información. O sea, te puedes encontrar cualquier cosa. Sí, un poco sí. O sea, claro, puede ser del rollo, vale, ¿vale qué? Pues encantado de verte otra vez, ¿eh? Yo solo sé que esta tarde me voy a ir al peluquero, me voy a poner facherito. Tú vas a ir con tu mejor look, ¿no? Hombre, pero todo el mundo, ¿no? Voy a ir guay. O sea, en esta situación, tú no dirías, pues tú quieres un titán. Claro. Sí, un poco sí. Tal vez sin pasar, ¿no? Todo el mundo va a ir a sacárselo en máximo parque. Pero vas a ir ahí, en plan, el traje. Y bueno, pues he hecho cuatro NBAs y soy dueño de cuatrocientas empresas. Tengo aquí unas llaves falsas de un Ferrari. No cojones, pero se reduce algo más fácil, que es tú te ducharías antes de ir, ¿no? Pues ya estaríamos. Ese es el punto, vas en plan de... Y bien afeitado y bien vestido. Claro, claro, ese es el punto. O sea, tú vas a ir a lucir, tú vas con el pavo real y luego ya veremos qué pasa. Y ahí había algunos que eran unos gilipollas conmigo. ¿Ah, sí? Anda, anda. Ahora dale el boquino. Dile, ¿ahora qué? ¿Hora qué? ¿Hora qué? ¿Listo? ¿Hora qué? El Jonathan. No haces gracia, Santa Engracia. Vaya, por Dios. ¿Qué te ha pasado? Qué crueldad más básica, ¿eh? O sea, tú quieres... Y cómo te tocarían las pelotas, seguramente eso, ¿eh? Un poco. Un poco así, ¿eh? O sea, tú quieres ir a venganza. A mí me jodía que me dijeran... Ahora fuera coña, ahora hago broma. No, todos los que vienen, aparte de gente que me apetece un montón de ver, ahora es fuera coña, de verdad. Me hace mucha ilusión, porque en serio, hay mucha gente que sí que han seguido en redes sociales un poquito, pero hay mucha gente que literalmente, desde que salimos ese día, con 16 años, no he vuelto a saber nada de ellos. Claro. Ni les he visto una foto. Entonces, hostia. Y gente con la cual yo tenía mucha relación, tío. O sea, gente que yo tenía mucha relación y de golpe, pues la vida, siempre pasa estas cosas, ¿no? Que dices, bueno, sí, ya te haremos contacto. Mentira. Al final, al final cada uno hace su vida. la típica. Y hostia, es como muy guay, ¿sabes? De decir, ostras, que ha sido de ti, ¿sabes? O sea, ¿qué coño te ha pasado después de tanto tiempo? Vale, Carlos, vamos a hacer una cosa. Esto me parece precioso, ¿vale? Vamos a, ahora, desde aquí, vamos a mandarles un mensaje a toda tu clase para que llegues. Sí, sí, para que llegues y lo pongas y digas, chavales, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es la clase de qué? Del colegio, 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 colegio Salesianos de Badalona, tío. Colegio Salesianos de Badalona, ¿vale? Pero, ¿qué quieres tener el mensaje que me he perdido? Quiero que Carlos les ponga este mensaje allí en la reunión de exalumnos. Sí, sí, esto va a ser muy bonito. Y venga, dinos los nombres de los que te trataban mal y los rajamos de ellos. Empezamos. Hola, colegio de los Salesianos, la promoción 2021 en Badalona, o 2021, 2021, 2021, si fuera 2021, tendrían dos años los chavales. Han pasado 20 años, ¿eh, chavales? Han pasado 20 años. Han pasado 20 años, ¿qué os pasa? Estáis ahí con Carlos Santagracia, ¿verdad? Un pantera, un titán, ¿tiene algo que deciros? Bueno, yo simplemente quería deciros que me hace muchísima ilusión este reencuentro, la verdad que estoy muy feliz, llevaba unos cuantos días nervioso, me he ido el peluquero y todo, porque, hombre, Carlos, ya que vas para allá, ponte guapete, que uno nunca sabe, y nada, que me hace mucha ilusión compartir con vosotros este momento tan entrañable, sí que es verdad que algunos de vosotros igual no me reían muchas gracias, cuando, yo sí, a mi favor o en mi contra, diré que yo no era, claro, no era ni el más gracioso, ni el más divertido, ni el más hablador, ni el más ligón, yo era como muy, si fuera, mira, haciendo una analogía de lo que hago, yo era como un teléfono de gama media, ¿sabes? O sea, era resolutivo, funcionaba, pero nadie se ha acordado de mí, o sea, yo pasaba totalmente en la sombra. Pero eras barato también, ¿no? De conseguir, Carlos. Era barato, era barato de conseguir, no hacía falta mucha historia, esto sí que no. No hacía falta mucho, esto sí que no. Vale, ¿quién hay? Felicidad para todos. Dime un nombre de gente, de compañeros. Madre mía, viene el Ángel, viene la Patri, viene la Sara, viene el Juanito, Juan Antonio, que yo lo quería mucho y lo quiero mucho. Bueno, pues un poco de todo, Ricard también viene, que era amigo mío, de todo tipo, de todo tipo. Pues oye, os mandamos un saludo, un beso muy fuerte desde Topes de Gama a esa promoción 2001 del Colegio de los Salesianos de Badalona. Tratadme bien al bueno de Carlos Santagracia, que os va a demostrar que es un titán. Claro que sí. Y con esto, a los que queréis añadir algo más, damos por finalizado el episodio 9, no sin antes que Antonio nos diga cómo se resuelve el final del episodio 8 y cómo va a llegar el principio del episodio 10, que ojito, cuidado, ¿eh? Vale, la respuesta es, o esto os va a servir de pieza para dentro de dos episodios, que es Unigerts Luna, hemos dicho, ¿vale? Y la respuesta, o mejor dicho, la pregunta que va a anclar todo con el episodio anterior es cómo se llamaba el crash o la crash de Carlos Santagracia. Pues ahí lo tenéis, amigos, así que nada, un auténtico placer. Era la, era la, que se va a tapar mientras yo hablo, claro, no se va a entender. Que un placer estar aquí, gracias de corazón y nosotros, como siempre, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con mucho más, que vaya bien. Chao, chao. 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 Chao.